Bien, tenemos nuestro documento ya bastante avanzado, tenemos imágenes, hemos dado formato al texto e insertado algunas imágenes adicionales. Ahora vamos a insertar básicamente dos elementos que suelen ser muy importantes también en la diagramación del documento. Por un lado, un encabezado y un número de página. Para insertar el encabezado basta con que nosotros hagamos doble clic en la parte superior de la primera página. Al hacer doble clic se modifica el modo en que vemos el documento. Como ustedes pueden ver, aparte del contenido aparece en tanto en sombra. Y acá podemos nosotros escribir algún tipo de texto que nos permita informar, dar alguna información específica sobre el documento. Por ejemplo, la institución a la que pertenece, tal vez el nombre del autor, el nombre mismo del documento. Para efectos demostrativos, yo había guardado ya esta información en memoria. Entonces lo que estoy haciendo aquí es simplemente pegando el documento. Voy a añadir aquí guía didáctica. Y voy a marcar el texto y lo vamos a justificar hacia la derecha de tal manera que tenga esta apariencia. Si yo me ubico en cualquier parte de esta línea y hago clic acá, voy a insertar una línea que me va a permitir diferenciar lo que es el encabezado del resto del texto. Esto puede ser en algunos casos de mucha utilidad. Pero va a depender del gusto específico de quien diseñe el documento o diagrama el documento. Finalmente, voy a insertar aquí el logo de la institución a través de esta opción de insertar. Y esta vez voy a insertar una imagen desde el computador. En este caso es el logo de la institución. Voy a reducir el tamaño. Y como ustedes pueden ver, la imagen no se mueve. Pero haciendo uso de las opciones de diseño, haciendo clic sobre esto y eligiendo la opción delante del texto, la imagen queda básicamente bastante flexible para moverse a cualquier lado del documento. Lo voy a colocar aquí. Y listo. Para regresar al resto del documento, hago clic en cualquier parte. Y ya está nuestro encabezado. Como ustedes pueden ver, aparece en cualquier parte de las otras páginas también. Finalmente vamos a insertar un número de página. Para ello vamos nuevamente a insertar. Buscamos la opción número de página. Y podemos ver que aquí Word nos ofrece varias alternativas dependiendo de dónde queremos y cómo queremos que aparezca el número de la página. Entonces voy a escoger a modo de ejemplo esta opción que aparece, que me permite ubicar el número de la página de modo vertical y a la derecha. Hago clic sobre esto. Y como ustedes pueden apreciar, el número de página ya está en cada una de las páginas. Regreso nuevamente al documento haciendo doble clic sobre cualquier parte. Y ya está. Tenemos nuestro documento bastante avanzado con encabezados, con el encabezado de página y con números de página. Les animo a que ustedes ahora inserten el encabezado y el número de página de su documento.